qué tal mi gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo y pues seguimos en ecuador nos tocó huamote está ubicado en la provincia de chimborazo y les voy a llevar una toma sobre la feria qué tipos de animales pueden encontrar en este lugar y qué días señores y bueno estamos aquí en esta área donde es de las vacas de los borregos de los chanchos es un lugar muy tranquilo muy acogedor cero delincuencias muy recomendable señoras y visitar este lugar siempre es muy bueno y ver cómo la gente se busca la vida día a día aquí en ecuador así es como funciona la feria señores aquí está la feria de la de los pollitos hoyos pollos frescos pollos frescos señores así es como la gente madruga vende los jueves y los tengo que preguntar qué otro que otra que otro día son las ferias de aquí jueves y no no jueves y solo los jueves ok solo los jueves entonces los jueves este ellos traen todos los que son a vender en este sitio este y como podemos observar a este lugar tenemos los cuis unos ricos cuis pollos vienen señores así es como trae yo creo que son cuis de aquí de la localidad que traen a venderlo ahí está escucho son deliciosos a mucha gente pues les gusta y también me imagino que son huevitos de huevitos del campo me imagino que están también a la venta aquí ya casi están terminando y a ese a ese lado a ese lado unos puestitos de comida rico pescados papas fritas y todo eso y aquí pues el rico coquito yo creo que con el coco nos despedimos señores coco coco coquito si coco coco y si mi gente vamos a despedirnos de aquí de guamote con un lindo coquito señores señorito vendanme un poquito bien delicioso ya si usted vende siempre aquí guamote cuánto vale un dólar de verdad esto es un lujo un dólarcito esto guau qué rico ok un dólarito no esto se come también o no si de esa en la cocada creo ya ya listo ok bueno usted vende siempre en este lugar si dios siempre un saludo a mi hermano dígale que trabaje que aproveche ya que está por ahí bueno señores yo aquí me despido con este lindo coquito esto fue guamote ecuador señores bay un saludo a mi mamá y si期enti